Chiquititas 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 En mi corazón Chupa chupa John Venite que soy este gran día Chiquititas Chiedate que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa chupa John Dame una A Dame una E Dame una I Chupa chiquititas Chupa chiquititas Desde adentro desde acá Te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos Todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada Y tu risa alborotada la alegría Chiquititas Y la magia que me daba Chupa chupa John Siempre chiquititas En mi corazón Chupa chupa John Venite que soy este gran día Chiquititas Venite que soy el nuevo día Chiquititas De nuevo muy juntos Chupa chupa John Dame una A Chupa cha Dame una E Chupa chiquititas Chiquititas En tu corazón Chupa John Chiquititas 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 Espera hija Yo voy a atender Chiquititas 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 ¿Qué te pasa? Nada, nada, no me pasa nada Puedes decírmelo a mi Yo soy Saberio Fernández Un amigo de la señorita Belén Fraga Ah Que la doctora esta mejor La van a pasar a su habitación Muy bien Muchas gracias Belén no entiendo nada ¿Quién es la doctora Quintana? Es una profesora de Belén ¿Por qué lloras? Porque le puso una mala nota ¿En serio? Ah Y es la profesora que te puso una mala nota Porque te arruiné el trabajo, ¿no? No importa chicos, está todo bien Pasa nada Belén no llores Nosotros cuando nos sacamos malas notas No nos ponemos a llorar Si Roña llorara por cada mala nota El hogar se estaría enrundado Te pueden abrazar, por favor Vamos equipo, está listo Uh, listo Vamos, dale, y Mosca Mosca se adelantó Antes de ir a la canchista iba a pasar por la casa de Delfina Por la casa de Delfina otra vista todo el día con la novia Y este horrible Mosca, eh Sí Yo también estoy listo ¿Vos también? ¿Roña dónde está? También lo sé También lo sé Oye ¿Voy? Tenemos que elegir al director técnico El de ti tiene que ser el mejor O sea yo, jejeje ¿Qué hacés vos ahí? Va, salí, salí Va, bajate, bajate, dale Mira como discos y todo No tiraban la cadena, qué lord ¿A dónde van? A la canchita a practicar ¿Algún problema? En la canchita no va a poder ser Estamos nosotros ¿Qué? ni se te ocurra Buscense otro lugar Buscate otra cara, tará Pará, 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 pará Te podés lesionar Pibe No podemos estar todo el tiempo peleando Alguna solución tiene que haber Está bien ¿Qué hacemos? Practicamos un rato nosotros Y otro rato ustedes Estoy de acuerdo Primero nosotros Conmigo ¿Dónde está? ¿Estás seguro que no lo dejaste en otro lado? No, no, lo dejé acá Yo me acuerdo Uy, se me hace re tarde Los chicos me van a matar Entonces Te lo voy a buscar con mi visión de rayos aquí ¡Nacho! No me distraigan No me distraigan No ve que estoy ¡Concentrado a esto! ¡Acá está! ¡Ahí está! ¡Lo encontré! Ah, sí, ya sí Que ahí está, tarán ¡Qué baranda! Esto es peor que la estrolia Perdido ¿Qué es estrolia? ¿Vas a jugar al fútbol? ¿Y a vos qué te importa? Porque yo puedo ir con ustedes ¿Sabes qué? Antes de llevarte a vos Llevo a la maña Tranquilo Si querés Te podés quedar a jugar con nosotros ¿Quién es? Manuel, Belén ¿Puedo pasar? Permiso ¿Estás muy ocupada? Estoy estudiando Ah... Eh... Vengo a hacerte una invitación Porque estoy en casa Y preparé unas galletitas Y... Y bueno, podemos tomar un té Estoy ocupada Bueno, eh... Mirá que las galletitas son riquísimas ¡Te dije que estoy ocupada! ¡No me pueden dejar un minuto! Tranquila ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Por qué no me decís qué te pasa? ¿Por qué no me decís qué te pasa? Hola 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 de nuevo Ya se vestía así Me voy a entrenar con los chicos ¿Querés venir? Serías mi mejor hinchada No, no puedo Tengo que acompañar a mi mamá a la quinta de unos amigos ¿En serio? Sí, es un plomo, ya sé, pero... Otra no me queda ¿Por qué otra no me queda? Andá y decíle que tenés que ir conmigo a otro lado y listo No puedo, mosca ¿Pero por qué? Delfi ¿Todavía no le dijiste a tu viejo que está saliendo conmigo? No, entende, me mosca no pude Pero en cuanto pueda, se los voy a decir ¿Y en cuanto es, en cuanto pueda? No sé Vamos Por lo menos vas a volver temprano, ¿no? No, tampoco sé Elf, tenía tantas ganas de estar con vos Sí, yo también Pero bueno Otra no me queda, no puedo decir que no En cuanto llego te llamo, ¿sí? Te voy a extrañar mucho Chata Hola Barbie ¿Qué estabas haciendo? Algo de comer, ¿por? Yo ahora voy a la canchita Después podemos ir a dar una vuelta Eh, Barbie Después del partido te invito al cine, ¿sí? Permiso Metete en tus cosas ¿Es lo que hago? Barbie es parte de mis cosas ¿Sabés que no? Ella está conmigo Estaba Disculpá que te lo diga, ¿no? Pero últimamente mucha bola no te da No, no te lo quiero repetir Ella está conmigo Y no te metas Está bien Ella elige Igual que con la canchita Se la va a quedar el mejor Bueno Te espero Chau ¿Con quién hablabas? Con Santiago Dijo que venía Uy, qué plomazo Ese bebé está siempre trabajando No, pero esta vez no es de trabajo Dijo que pasaba y nada más Me parece a mí O vos estás toda colorada ¿Qué decís? Pato A vos te gusta Santiago, ¿no? A mí no podés mentirme De esto es un montón Y vos tenés todos los síntomas clásicos ¿De qué hablas? De que cuando andás con Santiago Se te afloja las piernas Te transpilan las manos Y pones cara de cordero degollado Georgina, ¿de dónde sacaste eso? Lo sabe mi corazón Pato, decime la verdad ¿Te gusta Santiago? ¿Sí o no? No sé Yo lo sabía Yo lo sabía ¿Cómo que no sabés? Pato, no te puede gustar Santiago Él es muy grande Pato, no le hagas caso a Jimena Hacele caso a nuestro corazón Te re felicito Pelén, créeme que yo te entiendo Es más, no puedo salir de mi asombro Ahora Decime una cosa La doctora Quintana ¿Te dijo algo a vos? No No, porque todavía no hablé con ella Y no sé si quiero hablar con ella A mí lo único que me importa es mi hermano ¿Le vas a decir la verdad, piojo? Sí Pero no sé cómo hacerlo Ay, no te puedo ver Belén Belén Si pudieras hacer algo Ya Lo que quieras Cualquier cosa ¿Qué harías? Decime qué sirve Irme Irme lejos de acá Irme lejos de todo ¿Me puedo? No puedo Tengo muchas cosas Hay que ocuparme No me puedo ir ¿Y de vos? ¿Qué pasa con vos, Belén? ¿Cuándo te vas a ocupar de vos? ¿Cuándo vas a empezar a ponerte A enfocarte un poco en vos también? ¿Eh? Ven Ven ¿Qué haces, papá? Por favor, por favor, Belén No importa No No te puedes ir lejos Te voy a llevar por lo menos a que tomes un poquito No, no Belén, te pido por favor, no insistas No insistas, ¿sí? No insistas No insistas No insistas No Sí, por favor, juguemos a que era la hora del té, dole Bueno, pero un ratito nada más Sí, qué buena Dale 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 Chicas ¿Qué traen? Unas revistas La mamá de Cata de Acido Dirán Son re lindas Ay, qué bueno Me regalan una No, primero las tenemos que ver nosotras Y después las tenemos que recortar lo que nos gustan Dale ¿Qué? Estas dos están locas ¿Cómo las van a arruinar? Pero Sol, son revistas viejas ¿Qué importa si las rompen? ¿Cómo qué importa si las rompen? Lucía Con esa revista no podemos llenar de plata ¿Con esto? Sí Podemos armar un kiosquito de revistas y venderlos en la calle ¡Genial! Vamos a decirle a Raúl que nos ayude ¿Vamos? Pero Sol ¿No era que querías jugar conmigo? Pasad Ay, bueno Yo ¿Podemos dejar lo del tecito para otro día? Ay, querida, estabas aquí Vení a invitarte al teatro Sí Dan una versión de Pulgarcito para títeres que quiero que veas ¿Pulgarcito? No, abuela Gracias, pero no tengo ganas Ay, pero ya saqué las entradas Bueno, pero puede ser con Nadia o con Sol A ella seguro que le va a gustar No va a ser lo mismo sin vos ¿Vas a dejar sola a la abuelita? Vamos, ¿eh? Vamos Además, creo que hoy es el único día que la dan Me voy a quedar con dos entradas No, está bien, ¿no? Bueno Gracias, mi amor Ponete el vestidito tan lindo que te regalé el otro día Sí Vale, para hoy Chica, por favor, que este es un trabajo de mucha, mucha paciencia Paciencia e inteligencia Buah, buah Acá lo tenemos al doctor Einstein Bravo, doctor Bueno, pero se puede saber usted ¿Qué sabe que opina tanto de esto? No hace falta tener muchas luces para darse cuenta que eso usted lo está cortando torcido No, señor, no está torcido Es así porque esto tiene que engarsar y por eso tiene que quedar así chanfleado ¿Se puede dejar de pelear? Porque si no, el choquito no se va a terminar para el año que viene ¡Basta! La niña tiene razón Sí Sí, claro que tiene razón Mejor voy a armarlo yo Porque si no lo armó yo, esto no se hace ¿A usted? ¿A usted si no se mete en todo? ¡Revienta! ¡Revienta! ¡Shh! ¿Hola? ¿Hola? Sí, hablo de parte de la doctora Mercedes Quintana Necesito hablar urgente con el señor Saverio ¡Shh! Bueno, espera un sobra ¿Qué? ¡Uy! Disculpe, en este momento no lo va a poder atender ¿Quiere dejarle algún mensaje? Sí, por favor ¿Le decís que la doctora Mercedes Quintana necesita verlo? Bueno, bueno, ¿dónde? ¿Tenés para anotar? ¡Mam! ¡Dito! Dígame Usted no me puede decir eso ¿Eh? ¿Cómo dice? ¡Mamá, rompe cabeza! ¿Se acuerdan más rompe cabeza? ¿Usted sabe de eso? ¡Madre de Jesucristo! ¡Eso lo hiciste! ¡Claro, es que era carpintero! ¡Perfecto! ¿Listo? Ya, sí, sí, yo lo aviso ¡Chao! ¡Raúl! ¡Papá! ¡Oh! Chicas, chicas, chicas La señora Quintana quiere hablar con Saverio Y seguro que por la mala nota que le puso a Belén Pero nosotros no vamos a permitirlo La verdad que están buenísimas, Raúl y Saverio ¡Bárbaras! ¡Papaditas de regalo! Se pasaron, Raúl y Saverio ¡Bárbaras! ¡Chicos, miren! ¡Estos tarados siempre nos están ocupando el lugar! ¡Tenemos que sacar a patadas! ¡No, esperen! ¡Cállense, me dejan concentrar! ¿Qué? ¿Te gusta cómo juegan esos tarados? No Estoy vigilando las tácticas del enemigo Che, 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 che Álvaro no está, ¿no? ¿Es verdad? ¿No está? Menos mal Así no me lo tengo que bancar ese baboso Menos mal que se fue ¡Vamos! Tarados, se les terminó el juego Game over Vamos, chicos Dejen el porterito para los pobres Nosotros vamos a entrenar un lugar mejor Mi quinta Eh, mosca ¿Querés que le diga algo a Delfi? Va a venir con nosotros Vení, yo te doy el mensaje ¡Mmm! ¡Mosca, mosca, mosca! ¡Jugate un pulvito! ¡Que Álvaro y Delfina te meten los cuernitos! ¡Mosca, mosca! ¡Mosca, mosca, mosca! ¡Déjame! ¡Párenlo, párenlo! ¡Mano! Dejá, no te colgues por una pollera ahora Lo más importante es definir quién es el detenido ¡Basta! Porque yo no sé de qué se la da de carpintino Mire, un chiquero es esto Bueno, chiquito, chiquito, basta, basta Quedó lindo Quedó lindo Lindo, no, yo les voy a hacer un kiosco de lujo, chicas Yo se los voy a hacer de lujo Raúl ¿Qué? Hubo un pequeño, pequeñísimo cambio de planes ¿Qué? Bueno, en lugar de hacer un chusco Vamos a hacerle una sorpresita a Belén Claro, como está triste Porque la señorita le puso una mala nota Ah, bueno, bueno, no, no Está muy bien que le quieran dar una sorpresa a Belén Qué suerte Porque vos también vas a tener que participar Chicas, si es para darle una sorpresa a Belén Cuenten conmigo para lo que sea ¡Gracias, Raúl! ¿Y, Pato, estás o no? Pasá ¡Ay, estás re linda! ¿En serio me lo decís? Cuando Santiago te vea, cae muerto ¿Cómo será salir con un chico tan grande, no? Ya te vas a enterar Hoy Santiago, cuando te vea, seguro se te declara Ay, no me digas eso porque me muero, yo sí Bueno, Pato, es obvio Si no, para qué va a venir un fin de semana ¿A dónde vas? Que estás tan linda Voy a salir con Santiago En un ratito me vas a buscar ¿Qué hacerte? Pero le tengo que hacer un montón de preguntas Eh, momentito Santiago viene a ver a Pato No a trabajar Así que si le querés preguntar algo Hace un cuestionario Y se lo mandas por correo Perdón, no quería molestar ¿Por qué la tratás así? Porque no quiero que arruine las cosas Hoy es tu gran día Tuyo y de Santiago ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te atacó! ¡Claro! ¡Claro! ¡Calmo, Cali! ¡Vale, amor! ¡Vale! Caminar solo por la calle Sin contaminar ¿Qué te pasa? No podés seguir así No me moleste más, basta ¡Dale! ¿Qué te pasa, Mosquita? No, disculpen Estoy mal por lo de Delfina En este momento debe estar con Álvaro Mosca, estamos en pleno entrenamiento Por favor, olvidate por un rato de las mujeres Como los jugadores de verdad ¡Párate a las pilas, Mosca! ¡Dale! ¡Va, va! ¡Sí! ¡Dale! ¿Dónde está la pelota? Tomá ¿Qué haces? ¿Nos estás siguiendo? Sí, la verdad que sí Tenía muchas ganas de jugar Bueno, pero guárdatelas Porque con los cerros no vas a jugar ¡Pará, Roña! ¿Por qué lo tratás así? Si no te hizo nada Claro, eh Me parece que juega bien Le vamos a dar una oportunidad ¿Qué? Sí La canchita de los navisos Se la tenemos que ganar Sí o sí Y si juega bien Juega para nosotros Eso, vamos a hacer un picadito Para probarlo Dale, Guido, ¿vamos? ¡Vamos, vamos! No es mucho Pero le va a alcanzar Para hacerle un regalito ¡Ay, gracias, Raúl! ¡Lo vas a orar! ¿Sos ve? Bueno, bueno, bueno ¡Ay! Bueno, bueno, bueno No exageremos tampoco, ¿no? Un poco Bueno, me voy a ordenar Las maderas Sí Porque si yo no ordeno Acá en esta casa No ordena nadie ¡Nadie! ¡Gracias! ¿Cómo vamos a hacer Para comprarle el regalo a Berín? Nadie va a comprar ningún regalo ¿Vas a hacer que lo traigan acá? Tampoco, Nadia Con esta plata Vamos a pagar el taxi ¿Qué taxi? Con el que vamos a seguir a Saberio ¿A dónde lo van a seguir? ¿A dónde lo vamos a seguir? Porque vamos a ir las tres A hablar con la señora La maestra esa que va a traer a Belén Y le vamos a decir Que le cambie la nota ¡Bien! Liñitas Yo me tengo que marchar un rato Así que a portarse bien No me ha caído en la cocina En la sala ni en ningún sitio No, no te vamos a hacer ni liban Ni nada Adiós Chao Portarse bien, ¿eh? Sí Vamos, dale No, dale Catalina Dale, vamos ¿Qué te pasa ahora? Yo no puedo ir Mi mamá no me dio permiso Catalina Ahora no hay tiempo de pedir permiso Si tu mamá te dio permiso De estar acá todo el día No se va a dar cuenta Dale, me voy, dale Me voy a ir a la izquierda Muchas gracias De nada Menos mal que te encuentro Hola ¿A dónde van ustedes? A visitar a nuestra... Pobrecita Sí Sí, está re enferma, pobre Ay, sí, no sabe Bueno, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando vengan acompañadas Con un mayor Ah Ella es mayor que nosotras Claro No, no, no Vamos a empezar los chicos Vamos a empezar de nuevo Una persona adulta, un mayor Si no, no entran Claro Listo Chao Chicas, sonamos Sonamos, vamos a poder entrar ¿Cómo queremos hacer? Ay, por favor Ay, ahí vienen, ahí vienen Era un regalo enorme Ay, está muerto por vos Vájense Vájense, chicas, por favor Vájense Vamos a hacer Vamos a hacer Dale Permiso, quita el pato Muy bueno Bueno, presa un poquito Caramba, Diego, que estás para romper corazones hoy Bueno, gracias. Este, bueno, posiblemente te habrá extrañado, ¿no?, mi llamada un poco. No, no, me encantó. Este, si pasa que, bueno, hay algo que yo te tenía que decir hace algún tiempo. Y, bueno, es como que no encontraba el momento para decírtelo, ¿no? ¡Se lo declaras! ¡Me muero! Bueno, no puedo mirar vuestras, mirá, me conté mi voz. Bueno, vine especialmente a traerte esto. Bueno, no te hubiera molestado. Aunque reconozco que me encanta recibir regalos. Bueno, esto más que un regalo es una especie de préstamo, ¿no? ¿Qué es? Los Weight 2000. ¿Qué tal, eh? Es una máquina para hacer gimnasia espectacular que te va a ayudar a reducir un poco esas grasitas que tenés de más, ¿no? Una maravilla, ¿no? ¿Te parece que lo necesito? Bueno, este, un poco de gimnasia nunca está de más. Bueno, este, yo te lo dejo así, hacen un poco de gimnasia con Martina, ¿ves? Ahí adentro están las instrucciones. Chompato. Muy bien, ¿eh? No sé qué me pasa contigo, ayer solo eras mi amigo. No sé si te pasa lo mismo, tal vez ni te fijaste en mí. Yo sé qué me pasa contigo. Mi cuerpo no sabe mentir, te miro y te hablo, te siento en mi piel. No dejo un segundo de pensar en ti. Me hace muy bien salir a caminar con vos. ¿Querés que vayamos volviendo? ¿Tenés frío o algo? No, no. No, no quiero volver. No, en realidad estoy paralizada. No quiero volver. Belén, ¿por qué no te decidís si te tomás unos días? No me parecería bien. Yo, no sé. Si querés te acompaño. ¿En serio? Me encantaría, de verdad. Bueno, vamos. No, no, no puedo, no puedo. ¿Por qué no podés? ¿Por qué Belén? Por los chicos. Los chicos van a entender. Sí, ya sé que van a entender, pero son mi responsabilidad. Yo no puedo dejar todo. No puedo hacer lo que hizo Mercedes. No voy a hacer lo que hizo Alejo. Belén, ¿alguna vez te pusiste a pensar que por ahí Alejo se sintió todo el tiempo como te sentís vos ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Sí, puede ser. Puede ser, pero yo no puedo abandonar a la gente que me quiere. Bueno, mejor volvamos, dale. Porque los chicos deben estar preocupados. ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Bien! ¡Qué haces tan agua, les sacamos! ¡Me voy a reventar! ¡Para, pará! ¡Es sin querer, Ronya! ¡Calmate! ¡Que no puedes sin querer! ¡Sí! ¡Soltá! Yo acá no juego más. Ronya, tenemos que jugar por la canchita. ¿Dónde vas? ¿Viniste? Sí, vine. Tienes ese poder sobre mí todavía. Me llamas y vengo corriendo. Te llamo porque necesito que me hagas un favor. ¿Es algo vinculado a tus hijos? No les digas así. Pero es que lo son. Te necesito. Bueno, ¿qué quieres que haga? Quiero que me prometas que nunca, nunca se lo vas a decir. Por el resto de nuestras vidas. ¿Sí? Yo me voy a ir a Estados Unidos. Y nunca se lo vas a decir. Prometémelo. Mercedes, ¿será posible que ni tu hija dando su sangre para salvarte la vida te haya conmovido? Yo no me conmuevo nunca. De ahí saco mi fuerza. ¿De qué fuerza estás hablando, Mercedes? Y eres una mujer débil. Pero yo no voy a cubrirte más. ¿Cómo que no? Es inútil porque ya se los he dicho. ¿Qué? No. No pudiste ser capaz. De lo que no soy capaz es de seguir manteniendo esta mentira. Son tus hijos. Tienen derecho a hablar contigo. ¿Quién sos vos para decidir? Esta es mi vida. No te metas en mi vida. Sí, es tu vida. Y ellos forman parte de tu vida. No importa en qué lugar del planeta te escondas. Y si lo que quieres es sacarlos de encima, tendrás que decírselo tú misma. No te metas en mi vida, Saavedio. No te metas en mi vida. ¡En mi vida! Gracias a Amalia por cubrirme. No, todavía. ¿Notaste los llamados? Sí. La familia Ratti llamó a la esposa. Dijo que va a pasar tipo cinco y media. Así que estate atenta. Bueno. Porque tienen que venir. ¿Y esas chicas? ¿Por qué pasan solas esas chicas? ¡Cabral! ¡Cabral! ¿En serio no vas a jugar, Ronia? ¿No te podés perder esto? No. Lo dije de calentura. ¿Entonces jugás? Sí. ¡Bien! ¡Ya está bien, Ronia! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¿Cómo? ¿Son sordos, acaso? Si juega Guido, yo no juego. ¿Qué? Pueden elegir. Él o yo. Tiene que hacer uno de estos. Me quiero ir a mi casa. Se fueron por acá, ¿eh? Ay, chicas, no van a esperar, no van a esperar. Chicas, no me quiero ir. No pañamos. Me quiero ir. Ahí viene, viene. Seguió de largo. Sí, pero en cuanto no nos vea, va a volver. Todo por culpa tuya. Mirá lo que pasó por la bruja esa de Quintana. ¿Qué pasa conmigo? Ronia. Guido es muy importante para el equipo. La tiene re clara con el fútbol. Yo también. Decime, ¿qué es más importante para vos? ¿Ganarla los avisos? ¿O estar una hora nada más con Guido? ¿Una hora? A ese tarado no me lo banco ni un minuto. Ya le dije que elijan. Él o yo. Está bien, chicos, no será un problema. Salgo yo y listo. Pero no es justo. No importa. Yo me muero por jugar a la pelota. ¿Estás contento, Ronia, ahora? Sí. Ahora sí estoy feliz. Ustedes saben que esto que hicieron de entrar sin permiso es muy grave. No sabíamos que era su cuarto. ¿No? ¿Y a quién le llamaban bruja? A usted. Por tratarla mal a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Y quién es tu mamá? Yo ni sé quién es tu mamá. Belén. Y no nos vamos a ir de acá hasta que usted no le saque esa mala nota. ¿Enfermera? Y el trabajo práctico se lo reunió uno de los chicos. Ella no sabía. ¿Y sabe lo que hizo cuando se enteró? ¿Lo habrá castigado, supongo? No. No, no. Ella entiende a las personas cuando se equivocan. No como usted. Belén es una mamá para todos. Sí. Y es mucho mejor que una mamá que no quiere a sus hijos. ¿Enfermera? Váyase. Váyase de acá. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos. Afuera de acá. Se ve que la bruja no sabe lo que significa una mamá. Afuera de acá. Vamos, fuera, fuera, fuera. Yo tenía razón. A Santiago lo único que le importa de mí es mi trabajo como modelo. Conmigo nada que ver. Ay, Pato, no digas así. A lo mejor no se animó a decirte nada. Pero, Georgina, ¿cómo no se va a animar? Es un tipo grande. Bueno, por eso mismo. Es un tipo grande. Si te lo dice, a lo mejor vos le decís que no y no quiere andar rebotando. Que sí, claro. Aparte, para mí que él no se siente muy cómodo acá en el hogar. Reconocé que no es buen lugar para charlar tranquilos. ¿Por qué no me dijo de salir? A lo mejor se puso nervioso. Ay, también vos. Trabajo semejante regalo y no le dijiste casi nada. Primero que no era un regalo. Y segundo que era un aparato de gimnasia. Bueno, eso algo quiere decir. Sí, que me ve gorda como una vaca. Ay, Pato, no seas tonta. Santiago está muerto por vos. Pero si vos no le das boli, ya lo vas a terminar perdiendo. Yo no le voy a decir nada. Si quiere decirme algo, que me lo diga él. Qué difícil es, Pato. No entiende nada sobre la psicología del amor. Pero yo se la voy a enseñar. Pero no puede ser, Sabería. Sí que puede ser. Creo que puede ser. Si nos abandonó cuando éramos dos chicos, ¿cómo no va a querer saber nada de nosotros? ¿Está bien? Espera, Belén, espera. ¿Qué le dijo Sabería? Le he dicho toda la verdad. Ahora solo me falta hablar con Felipe, con Piojo. No, no, no te preocupes. Con Piojo nadie va a hablar. Nadie. Porque es como si no existiera para nosotros. Es más, para mí no existe. Mercedes no existe. Como si nunca nos hubiéramos visto. Espera, espera, Belén. ¿Dónde vas? A ocuparme de los chicos, que es de lo que me tengo que ocupar. Me parece que estás en un error. Vos te tenés que ocupar de vos ahora, Belén. Ya lo hice, Manuel. Estuve todo el día paseando. ¿O qué? Belén, ahora te acabas de enterar de algo muy desagradable. Algo muy feo. Algo muy triste. Entonces, aunque vos quieras hacértela fuerte, yo sé que no estás bien, porque no te quedas con nosotros. Manuel tiene razón. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Que me ponga a llorar desesperada por una madre que nunca conocí? Que vaya corriendo y le diga hola, mamá. ¿Qué quieren que haga? ¿Y qué querés hacer? Quedarte acá en el hogar y que los chicos te vean con esa cara de angustia. Belén, estás mal. ¿Por qué no venís conmigo a mi casa? Preparamos algo rico, charlamos, te tranquilizás un poco. Después volvés. Averio, la voy a llevar a mí. Vamos, hija. Gachigo, ¿cuánto falta para la comida? Oh, falta bastante. Ay, no hay algo para picar. ¿Picar? ¿Pero qué piedras van a picar? ¿Ustedes sigan con el entrenamiento? No, no, no. Ahora solo sé que voy a comer. ¿Y qué eres tu mamá? Yo no sé quién es tu mamá. Belén. Y es mucho mejor que una mamá que no quiere a sus hijos. Entonces, también tengo una nieta. Listo, a ver qué te parece. Por favor, necesito que nos veamos. Tengo algo muy importante que decirte. Te veo en una hora en la confitería Luna Azul. No me falles, Pato. ¿Te parece que va a funcionar? Ay, obvio, Mica. Por eso Santiago cae seguro. ¿Y Pato? Y a Pato ya le dejó otra nota a la habitación. Tengo todo planeado. Ay, Giorgi, sos una genia. Sí, bueno, ya lo sé. Bueno, Giorgi, tampoco te agrandes. Bueno, vamos a dejarle esta carta a Santiago. Permiso. Che, qué bien que la pasamos en la quinta, ¿no? Tendremos que ir más seguido. Claro, así te vuelvo a ganar otro partidito. Callate, tarado, si te gane yo. Vos me ganaste, callate, nene. Nene, miren lo que hace. ¿Y esto? ¿Quién es? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Claro, sí. Es de mi mamá. Es la lista para ir al supermercado. Sí, te la van a dar un sombre. Y lo que pasa es que mi mamá es muy prolija. A ver, a ver. ¡Me voy! Pato, te espero entre una hora en la confitería Luna Azul. Tengo que decirte algo muy importante. Por favor, no me falles, Santiago. Entonces Georgie tenía razón. Era por vergüenza que no se me aclaró. Señora Quintana, acá tiene su cel. ¡Señora Quintana! ¿Se escapó? ¿Te has dado de alta? No. Estuve pensando mucho. Necesito hablar con Belén. Bueno, pero pasa, no te quedes ahí, puede hacerte daño. Pasa, pasa. Va a ser mejor que te sientes, recién sales de allí. Ven. Siéntate por aquí. Ahí está. Todo esto lo hizo ella. Sí. Con un gran sacrificio, con un gran esfuerzo. Tiene su vida dedicada a los chicos. Sí. Además, tiene una hija. Solo es hija de... de una amiga de Belén. Bueno, ella la tuvo que adoptar, ¿sabes? Yo estoy muy orgulloso. Ay, Mercedes. No sabes todo lo que te has perdido en la vida. Sí, lo sé. Pero... no se puede volver el tiempo atrás. ¿Qué es lo que quieres? No estoy aquí para... para nada más que para hablar con ella. Belén no va a querer hablar contigo. Me lo ha dicho ella misma. Por favor, te lo pido. Por favor. Nosotras nunca hablamos. Bueno... Nunca hablamos como madre, hija. Es tarde, Mercedes. Yo la conozco muy bien. Hablará contigo. Te lo pido, por favor. Va a ser mejor que te marches. Te lo pido, por favor. Por favor. Por favor. No doy más. Come. La verdad... A este guillo se le subió el director técnico a la cabeza. Te digo la verdad. Tengo acalambrados hasta el apellido. Y encima tengo un hambre bárbaro. ¡No hay drama, Ronya! Acá llegó guillote con el alimento. ¡Comida! Comida. Comida a las bestias. ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡Esto es un asco! ¿Qué me diste? Una dieta balanceada es lo principal para el equipo. Pero yo me pensé que ibas a traer comida de verdad, pibe. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy a ir? ¡A buscar comida! ¡Soy el de té! ¡Y me vas a hacer caso! Al único que le hago caso en estos momentos es a mi estómago, ¿sí? ¡Me vas a hacer caso! ¡Ronya! Chicos... Te vas a arrepentir. ¿No vieron una carta tirada? ¡No! ¡Yo te dije! ¡Seguro que se perdió en el camino! Pobre Pato. Se va a quedar re colgada en la confitería. ¿Cómo estás? Hola, Pato. ¿Qué hacemos acá? Lo único que faltaba. Que Dice también me quiere hacer matar de hambre. ¿Qué me mirás, tarado? Esperá, Reño. ¿No podemos ser amigos? Decime... ¿A vos te falla, no, la cabeza? ¿Qué? ¡Sí! ¡Se tenés algún tornillo suelto! Antes me estabas peleando todo el tiempo y ahora querés ser mi amigo. Decime, ¿en qué andás? No, yo... Nada. Bueno, ahora que te conozco más me empezaste a caer bien. Encima mentís mal. Ni vos te creés lo que estás diciendo. No. Bueno, Belén. No. Gracias, Manuel. Gracias. ¿Por qué? Por todo. Por tu tangura, por tu apoyo. Todo vos. No, no, no. ¿Manuel? Hola. ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar?